Esto es para continuar viendo los canales como normal. La nueva fecha del 12 de junio para la transición a la televisión digital es un alivio para muchos hispanos. Según datos de Nielsen, más de 6 millones de hogares aún no han hecho los cambios necesarios para poder recibir una señal digital. Ahorita no estoy preparada. Sin embargo, estas personas podrían comenzar a perder su programación antes del 12 de junio. La extensión aprobada por el Congreso permite a las televisoras ya listas para el cambio a transmitir una señal digital antes de esa fecha. Según AARP, un 40% de las personas que todavía dependen de un televisor análogo son adultos mayores y de bajos ingresos, con gran dificultad para entender los cambios tecnológicos. Para la mayoría de nuestros abuelitos latinos, esto va a ser un reto enorme. A menos que no tengan a un familiar o a alguien que les ayude, muchos de ellos se van a encontrar sin tener acceso a la televisión. Los consumidores tienen tres opciones. Conectarse a un servicio pago de cable satélite, comprar un televisor con un sintonizador digital, o comprar y conectar su televisor análogo a una caja convertidora. Lo que estamos aconsejando a la Comisión... Una de los estudios... Una de los estudios agrícados... Un servicio pago de cable satélite, comprar una buena Nicolás que ya no tengas antes de ver el audio. Lo que nie sonale es notificado para aprender... Un servicio pago de cable Colas reina cada assure El servicio pago deSD online Ahora Gracias por ver el video.